Hola, ¿cómo están? Chicas y chicos, bienvenidos. Voy a compartir con ustedes algo muy importante para mí. Hoy conocí a una de mis seguidoras. Estoy exageradamente feliz, me siento muy bendecida que llegue a muchos corazones de muchísima gente. Yo lo hago con mucho amor, me apasiona, me divierto y logramos cosas positivas. Eso es lo que yo quiero, que cada una de ustedes que me ve llegue, tenga una mentalidad positiva. Las cosas se pueden lograr si nosotros queremos. Si no queremos, no lo podemos lograr. Recuerden que la vida es bien hermosa, bien bonita. Ningún problema, ningún contratiempo, nada debe de desmotivarnos, nada. Siempre hay que ser feliz, siempre, siempre. Sí, la felicidad está en nosotros. No la busques fuera de ti. Entonces, saben que yo siempre soy positiva, positiva. No me gustan las personas negativas. Si me encuentro una persona negativa, así como que la vuelvo positiva. Resete ese cerebro, niña, y ponte a hacer cosas positivas. Sé feliz. Bueno, ok. Hoy recibí la visita de unas de mis seguidoras. Ella es de San Benito, Texas. Vino a Matamoros, Tamaulipas. Y me trajo un mega detallazo. No es un detallito, porque yo no los considero así como que detallitos. Para mí siempre es mega, exageradamente grandes. Piensa en grande. Piensa en abundancia. Grande. Y ella siempre, en los WhatsApp, nos ponemos así a platicar. Maestra, mire, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Y yo, guau, excelente. Trabaja muy bien, María Rita. Saludos, María Rita. Mil gracias. Gracias por todo. Gracias por tus mega detalles. La verdad, lo agradezco de corazón. Les voy a compartir. Mire, ella me envía fotografías de lo que está haciendo a veces. Me dice, mire, maestra, estoy haciendo un pedido de esto. Ella hace tortillas. Tortillas. Elabora tortillas a mano. Miren, todo esto que ven aquí, yo ya me lo comí. Ya me lo comí. Me trajo tortillas de nopal. Miren, tortillas de nopal. ¿Sí? Entonces, no nada más ella hace tortillas de nopal. Ella también elabora tortillas o hace, tortillas de acelga, tortillas de avena y las tortillas de betabel. Betabel. Quedan rojas, quedan bien hermosas las tortillas de betabel. Riquísimas también. Entonces. Yo, ay, mira, María Rita, qué bonitas tortillas, qué ricas se ven y todo. Maestra, yo voy a ir a Matamoros, le voy a llevar tortillas. Yo, en serio. Pero les dije, no, hombre, de aquí que venga María Rita, verdad, hombre, ni en cuenta. Pues déjenme decirle que María Rita tiene palabras. Saludos, María Rita. Hasta San Benito, Texas, me trajo mis tortillas de nopal. Todos los que vivan por allá, por San Benito, Texas, encárguenle tortillas a María Rita. Les voy a pasar su teléfono. Todas las que quieran encargarle tortillas, envíenme un WhatsApp. Y yo les envío el teléfono de María Rita. ¿Sí? Y para que María Rita siga ciertas tortillas riquísimas. De betabel, de avena, de nopal, de acelga, frutti, frutti, ya saben. María Rita es como el sépalo, ¿verdad? El chile de todos los moles. Ella hace tortillas de todos sabores y colores, ¿eh? Ok. También, miren, me llegó con este obsequio. Con este obsequio. Entonces, me dice, miren, maestra. Ay, ¿por qué se coloca así el celular? Como que se oscurece. Miren, 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 miren. Miren la negrita. No importa. No importa. Todos somos hermosos, ¿verdad? Que sí, no importa el color de la piel. Todos somos bellos y hermosos. Todos somos hijos de Dios. Y para Dios, todos somos bellos, ¿verdad? Bueno, miren. Me dice, miren, maestra, lo que le traje. Se los voy a compartir. Me encantó. Venía con su esposo, con su mamá. Bendiciones para ustedes. Me trajo estos cubrebocas. Miren. Qué bonitos. Me encantaron. Son de corazoncitos. No sé si se ve. Ahí los corazoncitos. ¿Sí los ven? Bueno. Estos también fueron manufacturados o elaborados por las manitas de María Rita. ¿Sí? Por las manitas de María Rita. Tengo este. Miren. De rositas. Rosas, color rosas. ¿Sí? Ay, dejen que este celular como que se baja la intensidad y luego otra vez, otra vez vuelve. No sé, ya le moví y no se deja, ¿verdad? Ya le moví, le moví y no se deja. Bueno. Me regaló estos cubrebocas. Miren. Qué hermosos. Hermosísimo. Me encantan. Sí. Están hermosos. Bellísimos. Entonces, estoy muy contenta. Sí. También este, miren. Qué belleza. Entonces, voy a presentarles algo más que yo vi en esta bolsita. Yo nada más había visto los cubrebocas. Pero, dije yo, ¿qué hay aquí abajo? Que le busqué. Y le busqué. Y encontré este pequeño, bueno, este hermoso, este hermoso detalle. Ay, me pica un salcudo. Es que sí, hay salcudos. Hay salcudos en mi casa. Eh, miren. Me trajo estas calcetas hermosas, bellas. Gracias, María Rita. Mil gracias. Dios te bendiga abundantemente. Unas calcetitas. Los colorcitos que me gustan. Miren. Bellos. Gracias, María Rita. Gracias. Gracias. Recuerden que cumplí años el 31 de diciembre. Cumplí años el 31 de diciembre. Ya saben que soy de diciembre. Bueno, y ahora viene otro regalito que me hizo otra amiga, pero ella es aquí de Matamoros. Eh, no sé, en un live me dice, estábamos platicando de comida y de los atoles y todo. Y me comenta, mi amiguita, ay, maestra, un atolito con piña. Y yo, ¿cómo? Yo no he tomado atole con piña. Dijo, está bien rico, maestra. Y yo, ay, será, o esta me quiere emborrachar y me quiere dar tepache. Tepache, no sé, verdad, a mí no me gusta eso del tepache. Entonces, me dijo, maestra, le hice un atole de piña. Y yo, ¿en serio? Dice, sí, va a poder venir. Y yo, ay, no sé, porque ando bien ocupada. Y dice, bueno, se lo voy a congelar. Dije, no, no me lo congeles, no lo congeles. Entonces, yo voy y si vieran, allá voy. Miren, mi atolito. Mi atolito de maíz, masa de maíz con piñita. Miren, con piñita. Si supieran qué delicioso está este atole, yo nunca lo había probado. Es exquisito, exageradamente exquisito, sabroso. Y lo que le sigue. Saludcita. Delicioso. Gracias, amiga mía. Gracias. Ya sabes que soy mega exageradamente tragona. Ya sabes, ¿verdad? Yo no conozco las dietas. Por eso, miren, músculo, músculo, puro músculo, es lo que quiero ser. Ya sabes. Muchísimas gracias, amiga. Muchísimas gracias. Mis amigas hermosas, bellas. Que Dios siga bendiciendo esas manos maravillosas que hacen de comer. Ya sabes, me invitan a comer y yo soy una loca para comer. Nada más para comer, porque no para hacerme comer. No diga nada. Aquí entre nos se queda. Ay, me encantó. Yo no había probado este atole, atole con masita y con piña. ¿Cómo ven? Es exquisito, exageradamente deli, deli, delicioso. Y lo que le sigue. Gracias, amigas. Gracias por estos obsequios que estoy feliz, exageradamente feliz. Muchísimas gracias. Gracias y recuerden que cuentan conmigo. Soy su amiga. En lo que yo les pueda ayudar. Aquí estamos. Tienen mi número de teléfono. Y bendiciones para cada una de ustedes y sus familias. Gracias.